¿Qué hace el mime? El sol a meter. Dale de comer a Barney. Ya. Órale. Bien. No te pares. ¿Quién está mi manita? ¿Qué tiene mami? ¿Te duelen los pies? ¿Quieres... ¿Qué quieres hacer? Comida. ¿Vas a hacer comida? A ver... Chopa. A ver cómo prepara la chopa. Así. Órale. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Qué bonita chopa! A ver... Recógelo. Chopa. Ya. Dame un besito. ¿Qué bonita? No. Mira qué bonita. No. No, no estás dormida. No, no estás dormida. ¡Ah, bueno! ¡Malquina! ¡Y ahí voy!